Estamos en lo alto del mirador del santuario de Cullera. Las vistas de aquí son impresionantes. Mira qué vistas de Cullera, pueblo más bonito entre la montaña y la playa. Agua azul, cristalina, limpia, el agua calentita, el aire caliente. No como Huelva, con el agua verde toda amarronada que no se ve nada. Y más feo que la burra a un carajo. Y te metes en el mar y sales con más mierda que el rabo de una vaca. Todo lleno de fango. Agua azul del Mediterráneo y tranquila. Este es el santuario. Ese es el antiguario. ¡Gracias! mira